Antes de empezar con este video chicos, agradecería mucho que te suscribieras al canal y que actives la campanita, así que a la vez que suba un video no te pierdas mi contenido chido y te diviertas en este mi canal de JuditoTV Hola y buenas chicos, como están? Estamos ahí con un nuevo video para el canal y esta vez sobre Clash Royale pero bueno chicos, este video trata sobre la mejor batalla que yo he jugado en mi vida, en mi vida lo he compartido en el canal en esta batalla y creo, no sé si debería, pero creo yo que en esta batalla debería estar en la TV Royale chicos Dejen ustedes en su comentario, hashtag si debería estar en la TV Royale o hashtag no debería Fue una batalla muy impresionante, el contrincante me comenzó ganando, prácticamente me tenía la torre hecha, totalmente hecha Esa es la batalla del torneo anterior, así que vamos a ver, esta es, no, este es el mazo, creo que me voy a golpear este mazo Este mazo se ve que está muy bueno, pero no está bien Vamos a ver la repetición chicos para que vean Y quiero que me digan Rudy, si mereció estar en la TV Royale o Rudy no mereció la TV Royale Pero para mí, es lo que se lo merece Y entonces, si no me creen, vamos a ver, le empecé con un motoporco ahí para ver con que defiende Pongo su recolector Y pongo los esqueletos Yo no tengo el tronco a mano, así que dejo eso, ok Defiendo esos esqueletos, le pongo aquí la pandilla Y tiro esta bola de fuego para el recolector Para que no acumule mucho elixir, le tiro esa bola de fuego ahí Mi bola de fuego al 7 y ese recolector yo creo que está Oh shit, no lo mata, no le mata, le queda un poco de vida Y viene con golem Viene con golem al 4 Pero ok, aquí yo tengo mi tostadora Pero van a ver Aquí yo he cometido un grandísimo error Tira mago eléctrico, ok Y pongo el mago y el mago se distrae Con la descarga del mago eléctrico, el mago se distrae con el golem Y mira que me carga el caballero y no lo pongo Duró un año para poner ese caballero ahí Por eso también me han hecho un poco más de daño a la torre Duré mucho entregar el caballero porque pensé que la torre se iba a cargar el mago Oh shit Y no se lo cargó Ok, voy a tirar bola de fuego a esa bruja nocturna pero demasiado tarde Aquí distraigo eso perfectamente Ahí fue una buena jugada de esa pandilla Y miren esa torre ya prácticamente está tombada con una bola de fuego Con un recho, con cualquier hechizo Y miren su torre a cuanto está El montapuerco que ni llega Ahí también fue otro rol mío Tiro el montapuerco Y tiro el mago En vez de ir al montapuerco y tronco Montapuerco vale fuego, no Tiro el mago Y por esa razón el montapuerco no ha llegado Aquí se defiende muy bien ese golem La pandilla tostadora Y ahí no me llega Pongo el mago aquí para que defiende esa bruja nocturna Porque ya la bruja nocturna La han nerfeado mucho y el mago le gana Le han dado un nerf papá Ahí se hago un buen predict de tronco Y vemos que por los alfil le logra hacer un poco de daño a la torre Ponganme mi caballero para que se distraiga todo eso Pero mira, mira acá está mi torre Y es que quédense ahí viendo chicos Hago predict de tronco de nuevo Miren descarga Mi torre está a 4 de vida Y miren ahí con un mistro toco de ese golem Le esclare a la corona Y con ayuda del tornado lo echo para atrás Y me echo la partida chicos Y esto fue el ladder Así que digan ustedes si se merece esto Estar en la TV Royale o no papá Mira pero wow Esa batalla a mi me sorprendió Esa es la batalla como que Como que wow La batalla más sorprendente que he jugado Y se la quise compartir con ustedes chicos Pero bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Solo les quería mostrar esta partida Comparte este video con tus amigos Y con personas para que diga Si debería o debería no estar Recuerda si te gustó el video No olvides suscribirte Dale like que me ayuda bastante No te cuesta nada Comparte este video por todas tus redes sociales Con tus amigos Y comenta lo que quieras Acá arriba estará una barra chicos Para que elijan el video Que quieren salir en el próximo video Y también una barra con más videos Aquí ya cogí GIGADIX GEMITOS gratis Ahora si Vamos con el saludo chicos Prrrra R3 3 8 Dicen por ahí que si le das like a este video y te suscribes Te saldrá una legendaria en el próximo cofre que abras No importa el cofre pero te saldrá la legendaria seguramente No crees, lo dudo Así me pongo cuando no le das like a este video chicos Me enojo Super Saiyajin 4 ¡Suscríbete al canal!